Cintia Chiliconi, de Flaxo Ecuador, enlaza a Puerto Rico, nos va a explicar no cómo escribir una tesis, sino cómo terminarla, si es que hay algún truco, si es que se puede superar la angustia, si es que se puede superar, no sé, la cantidad de cosas que tiene que superar alguien que tiene que entregar una tesis. Me parece que sobre todo lo que tiene que tener es constancia para poder terminar la tesis, pero... Pero perdóname, la constancia es para seguir haciéndola, pero ¿cuál es el punto en que vos la terminás? ¿Cerrás y decís ya está? Bueno, es muy difícil, esa es una de las cosas que pasa, cuando decidís que la tesis está cerrada. Y la verdad es que la tesis nunca está cerrada a 100%, y es una decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, no quiero editar más. Creo que Borges era que decía, que publicaba libros para no seguir editando. Claro, a no seguir corrigiendo, porque la corrección es infinita. Claro, porque si no, la corrección es infinita. Y eso es parte, a ver, primero, de en algún momento que tu director de tesis te ayude a decidir que ya está, que es suficiente lo que hiciste, y también de elegir un tema que no sea súper amplio, que sea un tema que sea abordable y que lo puedas hacer. Y cuando hablas de tesis, tenés como diferentes estadios de tesis. Si hablamos de una tesis de maestría, es una tesis más corta, es una tesis que tiene que ser más puntual, donde por ahí no tenés tanta investigación o de trabajo de campo, o de números, o de lo que sea, mientras que si hablás de una tesis de doctorado, no sé, la mía, fueron como dos años y medio de investigación y de escribir. Pero es una cosa rara, si vos te pones a pensar, lo que te pasa es que investigás, 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 y en algún momento te sentás a escribir, y eso sale, digamos, con toda la información que tenés atrás y el babaje y todo, como en, no sé, en cinco o seis meses y tenés hecha una muy buena investigación, y te sentás y tenés la constancia, la tesis sale. Y te estoy hablando de la de doctorado, no de la de... ¿De la de doctorado? Sí, también. ¿Y qué tenés que hacer en ese caso? ¿Relajar y que salga? No sé si relajar, tenés que, es como el confinamiento solitario, te tenés que encerrar, te tenés que sentar todos los días. Una de las cosas que yo hacía y que les digo siempre a mis alumnos, sobre todo los de doctorado, cuando están escribiendo, siéntense y escriban una página por día. Si escribís una página por día Ya está, tenés como el trabajo del día hecho Porque si no, como que lo que te pasa Es que procrastinás Perdés el tiempo Y eso es súper común cuando estás escribiendo Bueno, no sé, vos también escribís Así que debes saber Vargas Llosa y García Márquez decían Que había que sentarse Sentarse como a trabajar Ellos lo decían para novela inclusive Decían, no importa, hay que sentarse Y en una época la máquina a escribir Y después abrir la pantalla Aunque no se te ocurra nada Pero es un tiempo de trabajo justamente Y parte de, vos sabés que yo estoy convencida Que ese tiempo en el que no se te ocurre nada Es parte del proceso creativo De lo que se te va a ocurrir después Y que es necesario ese tiempo en el que no te sale nada Vos me decías, Cintia, vos escribís Pero lo mío no son tesis, yo tengo el deadline de un diario Por ejemplo El deadline me parece que te ayuda Porque ahí no tenés otra Vos tenés que entregar la nota, suponete A las 10 de la noche del día tal Y lo sacás Salga al día siguiente o salga cuando sea Siempre tenés un deadline Claro Si escribís tres días antes también tenés un deadline Porque en algún momento eso tiene que salir O sea que hay una demanda Vos sos parte de un eslabón de una cadena industrial Sos un eslabón de una cadena industrial En la tesis no sos eso ¿Quién nace el deadline? Bueno, ahí también depende mucho de quién te dirija la tesis ¿Cuál sea tu situación personal? Si necesitas, a ver, yo he tenido tres situaciones diferentes de tesis Dos de tesis de maestría En una estaba en Argentina, entonces no estaba viviendo en otro país No necesitaba tanta plata, podías tirarlo y creo que la terminé dos años después De haber terminado de cursar la maestría En otra estaba viviendo en Nueva York Entonces tenía que volverme Y tenía que tener la tesis entregada antes de volverme O sea que ahí tenías un deadline, por ejemplo Claro, tenía una Fulbright Y la Fulbright se acababa Y yo no me podía quedar más en Nueva York Porque no tenía más plata Y eso te sirve Y la tesis terminada Una presión Me volví con la tesis Bien Y en el doctorado es todo lo contrario Yo hice mi doctorado en Estados Unidos Los doctorados en Estados Unidos son muy largos A comparación, comparativamente en cualquier otro lado Porque tenés mucha cursada primero Y eso es como muy formal Como que vas siguiendo, vas haciendo la cursada Y de repente se acaba eso Y vos, bueno, tomás unos exámenes, qué sé yo Y bueno, y ahora ya está No tengo más nada y tengo que escribir la tesis El proyecto y después la tesis Y ahí depende mucho de lo que te decía yo De constancia y de cuánto uno se harta Y decir, bueno, yo tengo que seguir para adelante Pero está bueno que te hartes Está bueno que te hartes Lo que pasa es que también en el proceso no te voy a mentir Yo tuve compañeros y compañeras que dejaron Porque, qué sé yo, llevaban ocho años haciendo el doctorado, nueve Y tenían un capítulo de la tesis Así es, no van a terminar Existen los, no sé, las estrellas de rock Los rockstars te hablan de pánico escénico Sí Los cantantes en general hablan de pánico escénico Y el problema existe mucho más de lo que se supone Con gente importante, conocida Y con mucha experiencia además de todo Que sale por primera vez al escenario Aquí también hay algo así Sí, yo creo que acá lo que tenés es Bueno, primero mucha gente con pánico que no puede escribir Sí Mucha gente que no puede escribir Que puede leer, que qué sé yo Que puede saber Perdón, el pánico ahí Suponete que el problema no sea la escritura El hecho de escribir Que el problema no sea No saber redactar No tener la sintaxis suficiente o lo que sea O no poder expresarse Si no, otro tipo de problema Por eso te habla de pánico Que yo voy a escribir esto Y qué derecho, con qué derecho yo voy a escribir algo Cuando fulano, mengano, nada Pensadores en los últimos dos siglos Escribieron sobre ese tema O en todo caso en mi área ¿Quién soy yo al lado de ellos o de ellas? Lo que pasa es que me parece que Bueno, ahí depende Si es una tesis de maestría o de doctorado Yo como les digo a mis alumnos en maestría Digo, no tienen que hacer la gran contribución al campo En una maestría se supone que tenés que Tener un buen manejo de la bibliografía Tenés que tener, no sé, uno o dos casos O tenés que trabajar, depende Con algunas cosas estadísticas Y tenés que mostrar Que podés seguir como el protocolo De lo que te pide la investigación Y no es tan... La contribución que tenés que hacer No es la mega contribución intelectual Que va a cambiar el campo En una tesis de doctorado Estás mucho peor Pero también lo que te pasa es que como Las tesis se vuelven... Es muy impresionante Hay un diagrama Bueno, si lo pudiera hacer, ¿no? Este es el conocimiento Y te muestran que Donde uno aporta Es como en la barrera Un puntito en la barrera Del conocimiento este redondito Pero apenitas, apenitas, apenitas Porque lo que haces con una tesis de doctorado Es que te volvés súper, súper, súper experto En un tema chiquitito, chiquitito, chiquitito Entonces, eso es raro Porque tenés un proceso Por un lado de empobrecimiento Sí, sí, de verdad Intelectual Porque durante cinco años Vos te dedicas a leer Solo una cosa chiquitita Claro, exactamente Una cosa chiquitita Y entonces te volvés experto en eso Pero nunca A ver, nunca quebras esa barrera Al menos la moves Un poquitito la barrera del conocimiento Pero en un puntito tan chiquito Que ese diagrama es buenísimo Para verlo donde uno contribuye Y eso te va a poner las cosas en perspectiva Porque vos decís Bueno, está bien Hay un montón de gente que escribió sobre esto Pero si vos estás haciendo un tema puntual Es probable que nadie sepa más que vos de ese tema Ni siquiera la persona que te está dirigiendo a la tesis ¿Vos debés aspirar a eso o debe ser así eso? Es que en general termina siendo así En general termina siendo así Porque además Pero te la tenés que creer también esa Sí, a veces no te la crees A veces estás escribiendo y decís Esto que estoy diciendo es una súper obviedad ¿Y qué pasa con eso? Cuando vos sentís Es complicado Yo estuve dos días trabajando Esto es una porquería Y te pasa eso todo el tiempo Pero el problema es así Te lo hago más complejo todavía A veces es una porquería ¿Pero qué pasa cuando no es una porquería? Y el que escribe la tesis siente que es una porquería Ahí está en problemas Bueno, pero ahí Porque lo otro es fácil Delete y empezás de nuevo Y empezás de nuevo Si realmente es una porquería Sí El problema es cuando no es una porquería Y te trabas Y pero ahí ponele Necesitas un buen tutor de tesis Como que te lea más o menos Ese es un gran problema No siempre tus directores de tesis te leen ¿Cómo tiene que ser un buen tutor o una buena tutora de tesis? Mirá, hay una cosa que pasa Ahí hay una especie de trade-off Hay mucha gente que elige directores de tesis súper famosos Que los ves, no sé Una vez cada dos meses y medio Y con suerte te leen un capítulo cada seis meses Versus por ahí elegir a alguien Que no sea tan conocido Que más o menos te pueda ayudar a seguir Y no tiene por qué ser un súper experto en tu tema Esa es la otra cosa Porque el experto en el tema vas a ser vos O sea, lo que tiene que ser es un buen director de tesis Y que tenga tiempo disponible también Eso es una cosa Y que también le interese ayudarte Hay un montón de profesores que no les interesa ayudar a los alumnos Porque realmente te lleva mucho tiempo ayudar a los alumnos a hacer tesis Entonces los profesores... ¿Es parte de tu vida ayudar a alguien? Si vos te dedicás a transmitir... Depende de cómo concibas la academia Ah, por eso digo No debería ser parte de tu vida O sea, te lo digo más Es parte de la mía, pero... No sería... Ni siquiera te propongo en términos de ver ¿No sería natural que te guste transmitir? Yo creo que sí Pero no es algo natural para todos los profesores en la academia Hay un montón de profesores que lo único que quieren es hacer investigación Entonces no sos un profesor No, pero sí son profesores Pero no lo sos de alma No, no lo sos de alma Pero porque de repente en el norte está mucho más valorado que vos publiques Entonces ellos sienten que pierden tiempo si tienen muchos alumnos Que de verdad perdés tiempo corrigiendo y leyendo los borradores Entonces para ellos es una pérdida de tiempo Y hay mucha gente que lo ve así Y hay otra gente que no Que lo ve más como colaborativo Como que puede aprender Como que puede coautorear un trabajo Como que... Pero eso depende Depende de las personalidades Y no te olvides que en la academia Hay mucha gente como muy rara de personalidad Sí, como por ejemplo Bueno, mi director de tesis siempre decía Que ese era el trabajo que él había elegido Porque no tenía que lidiar con mucha gente Era como que él hacía su trabajo Era profesor Y como que podía estar tranquilo Y no tener como tantas relaciones interpersonales con colegas Entonces hay mucha gente así Algunos somos nerds Entonces también hay cosas de eso Cintia, ¿hay un tema de edades mejores o peores para una tesis de doctorado? Vamos a poner la tesis más dura Creo que sí Es mejor, perdón Es mejor Menos edad y más inconsciencia O es mejor más edad y más experiencia Creo que, a ver No sé si es mejor o peor Creo que son diferentes formas de escribir Me parece que cuanto más joven sos Tenés más ganas de embarcarte en un proyecto Que sabés que te va a llevar 4 o 5 años Y que le tenés que dedicar mucho tiempo Pero también Yo hice mi doctorado Ya habiendo trabajado bastantes años de investigadora en Flaxo Argentina Pero eso te ayuda porque venís como con todo un bagaje atrás de conocimiento Que para hacer una tesis Estás como mucho mejor parado Me parece Pero hay de las dos cosas Hay, en general lo que te pasa es que La gente que se queda en su país hace la tesis más joven Yo que me fui Entonces tenés que Como que se tienen que alinear los planetas Tenés que tener la beca La admisión de la universidad La plata Y es difícil Y te lleva más tiempo hacer eso ¿Sobre qué fue tu tesis? Fue sobre los acuerdos asimétricos de libre comercio Entre Estados Unidos y los países de América Latina ¿En qué año? Bueno, la terminé en el 2010 Sí Y hice Tenía Mi tutor de tesis era metodólogo Así que eso era bueno y terrible a la vez Hice 4 trabajos de campo Washington Lima San José en Costa Rica Y Ecuador, Quito Y después te tenía Yo hice algo que se llama métodos mixtos Que no hay tanto ¿Qué es? Que es cuantitativo y cualitativo Las dos cosas Y soy una convencida de eso Porque aprendí las dos cosas Y me parece que Que no haya debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo Es complicado Pero eso me llevó a una tesis que Tuve bastante tiempo para terminar ¿Y a vos por qué te interesa ayudar a gente a que haga su tesis? Me parece que A ver, ahí en ese sentido Si tenés buenos alumnos Sentís que estás transmitiendo Y la academia es A veces yo siento que es como una profesión muy egoísta Porque Y muy de uno Muy egocéntrica ¿No? Sí Y me parece que donde uno Más puede contribuir Es formando alumnos A mí me hace sentir bien eso Dar clases Y ayudar a hacer tesis Lo que pasa que, bueno Lo que hablábamos Eso te lleva mucho tiempo Entonces ahí Y te quita tiempo de investigación Claro Y entonces a veces decís Bueno, entonces Pero en general a mí me da placer Ayudar a los alumnos Me gusta Siempre cuando tengas alumnos buenos No te pasa siempre Pero no podés elegirlos No te pasa siempre En Argentina tenía un poco más de libertad Para poder elegir Ahora no Ahora tengo seis Los seis que me tocaron Y sí te los dan Medianamente aledaños A los temas que trabajás Entonces tengo seis Que hacen economía política internacional Pero de los temas más variados Que te imagines Pero está bueno Es un proceso Y además aprendés con ellos también Aprendés porque Yo no hago ni extractivismo Y ahora tengo dos Haciendo ni extractivismo Entonces de repente Empezás a leer el debate De ni extractivismo Y decís Eso está bueno Cintia, muchas gracias De nada Cintia Kilikoni De Flaxo Ecuador Enlaza Puerto Rico Por Claxo TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!